Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el Dr. Facundo Pereira, médico especialista en gastroenterología, que hoy viene a presentar su método de receteo intestinal. Doctor, ¿cómo le va? Bueno, feliz, feliz de estar acá en la marca y haber sido invitado. Es la primera vez que nuestro trabajo es reconocido por un centro médico, así que estoy feliz. En especial, muy agradecido con el sanatorio Junín, que nos invitó. Y bueno, vamos a estar mañana intentando disfrutar esta herramienta que es tan sencilla, tan económica y que puede ayudar a tantas personas. ¿De qué se trata el método B15? Es poner a descansar el intestino para que se cure solito. Durante 15 días la persona no come algunos alimentos inflamatorios que pueden molestar al sistema inmunológico, como gluten, lácteos, azúcar, carne roja, y usa algunos suplementos como magnesio, vinagre de manzana, y hace ejercicio y medita. Todo ese combo de medidas hace que la persona enseguida se sienta mejor de la panza, pero también alivie migrañas, artritis, fatiga crónica, alergias, ansiedad, depresión en algunos casos, enfermedad autoinmunes, problemas hormonales femeninos. Así que es algo que estoy muy feliz de difundir y ojalá mañana se llene, que vengan todas las personas a escuchar porque es algo muy fácil de hacer. ¿Quién lo pueden hacer? ¿Es para algún tipo de persona en especial o cualquier persona puede realizar este método? Cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida, personas con falta de energía, con dolores de cabeza, con dolores articulares, con hinchazón de panza, con tristeza, con alguna enfermedad crónica, autoinmunes, de la piel, problemas, como te decía, articulares, es más que nada para personas después de los 30 que quieran mejorar su calidad de vida y que tengan, aunque sea, una molestia. Si no tenés ningún problema, estás bárbaro, no haría falta, pero es para personas que necesitan mejorar su... también bajar de peso. A veces esto funciona como esa tecla que hay que utilizar para empezar a bajar de peso. ¿Qué es lo más difícil que les comento a los pacientes que encaran este desafío? A veces es difícil el periodo de día bajar de peso, ¿viste? Perdón. Empezar a dejar el gluten, los lácteos, el azúcar. Pero nuestro sistema está bien armadito para que la persona empiece a ordenar su alimentación y le damos herramientas para que no tenga ese reboto que a veces genera cuando eres adicto. Bien, entonces la invitación está hecha para todo público mañana que quiera escucharte. Cualquier persona que quiera mejorar su periodismo. Bien, muchas gracias, gracias.